Hola amigos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy tenemos un nuevo video en Gairo, vamos a aprovechar que seguí en la caja del evento de la Major A ver cuantos puntitos vamos a conseguir Pero antes, cosita muy importante Si activo el sorteo de las 70, es el skin 60 que casi aumentaron a 70, ahora lo vamos a ver Y ya está el 50% de capacidad ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que faltan solamente 100 personas para que se den los ganadores de las 3 skins del sorteo Así que nada, si querés participar de ese sorteo tenés el link en la descripción Y en el comentario fijado, también lo tenés en el Discord Te recomiendo que entres porque realmente vale la pena Como ven acá, hay 93 personas de 1000, dice Pero bueno, se puede sortear cuando llegue a 1000 o cuando llegue a 200 Y como lo tengo configurado para que se dengan dentro de 2 semanas o 1 semana No creo que sinceramente llegaran 1000 personas en 1 o 2 semanas ¿Puede llegar a pasar? Sí, no lo creo Así que bueno, solamente sorteo cuando sean 200 personas que es el mínimo Sorteo de 67 dólares en skins Primer lugar, Aca Neon Raider Segundo lugar, Aca Redline Y tercer lugar, USP de Traidor Depositando tan solo 1 dólar, ya están participando gente Así que nada, van acá, AdFone with Promocode El único registro para participar es depositar con mi enlace Tiene un 10%, recuerden, ponen la aplicada de Promocode acá Eligen el método de pago y depositan, sencillo Súper recomendable depositar ahora porque hay evento, ¿bien? Así que si ponen la cantidad que quieren depositar Supongamos 100 dólares, van a tener un 10% Así que en vez de darle 5, van a dar 110 12.000 puntos del evento que equivale entre 12 y 15 dólares más o menos Y 2.000 de oro que está bastante bien Así que bueno, sinceramente yo les recomiendo depositar Ya que a mi parecer vale bastante la penita Así que nada, voy a abrir esta hasta que tengamos unos 800 dólares O sea, 3 aperturas, son 10 dólares cada una, no pasa nada Y la segunda está bien, esta nos dio 2.000 puntos Así que bueno, me levanto ahí, está 21, bien 50 de 50 Perfecto, voy a tapar esto, es horrible Segunda Mmm, esta ya no fue un paquita pegada 20 de 50, ay, ay Vamos con la última, a ver Última cajita, Frager Esta está bien, esta está bien, esta depende del estado pero pareciera estar bien Bien, 105 de 50 Rico por 2 Frager, más que recomendada Vamos con la Smoker Esta ya sale 20 dólares, voy a hacer apertura de 4 que son 80 Voy a abrirla hasta que me quede 500 dólares más o menos Así que bueno, hay tobros muy interesantes de cualquier manera, ok Así que esperemos tener cositas piolas Por ejemplo, esta está bien y esta está bien Gastamos 80, obtenemos 150 dólares Primera cajita de Keydro, muy decente O sea, la segunda, perdón, la Smoker Esta vale también, gastamos 80 Obtenemos 105, hasta ahora 2 Profit de 2 Como les decía, la caja del evento está bastante rentable últimamente 2 de 100 Es que incita de 7 213 dólares de 80 Y va a ser una última apertura porque realmente me fue muy bien esta caja el día de hoy O sea, si ahora me queda a dar 0 de cualquier forma me voy en Profit Pero igual, no Es Profit nuevamente, 130 dólares Y toda esa apertura de 80 Empezamos muy bien Vamos con la líder Voy a hacer aperturas de 3 de esta Que son 120 dólares por apertura La verdad, si esta no me rompe Sinceramente, ¿qué quiere decir que me rompa? Que por apertura me dé 30 dólares todas las aperturas Fui con alto Profit Me fui con alto Profit Así que bueno, vamos a estar probándola Les decía, el evento de Keydro Peta está muy rentable Con el tema de los puntos del evento Con las cajitas que son bastante positivas Bueno, esta apertura está mal No llego a 120 65, ¿ven? Si me da 3 aperturas así Significa que me rompió Y todo lo bueno de antes Se va para la B Por ejemplo, ahora También, 30, 40 dólares de apertura 25 de 120 ¿Entienden lo que les decía antes? Bueno, esto significa romper Acá, de vuelta Me volvió a romper O sea, literal Dijo Perdón, pasó lo que yo dije Que no quería que pase O sea Si no me hubiese roto de esta caja líder Ahora estaría con un profitazo increíble Claro De las 3 aperturas En total Perdí bastante dinero Bueno, esta fue la más afable Inclusive ganó unos 25 dólares Pero Si hubiese quedado solo con las anteriores Estaba en profit realmente Empecé con 900 Tengo 1035 De cualquier manera Estoy en profit Ya que las anteriores me dieron muy buenas Pero no estoy en un profit Super mega Hiper profit O sea, estoy en profit hasta ahí Voy a gastarme los 3000 puntos Acá en la bomba 3075 puntos tengo A ver que me va Me tendría que quedar alrededor de 3 dólares Y 7,39 Muy buena Muy buena apertura Y tengo 18.000 de oro Lo voy a gastar Ya que hay que aprovechar el oro Gente Literal suma bastante Aunque crean que no Bueno, si Suma bastante Voy a abrir 3 horas Creo que me alcanza Porque son 6.000 Son 16.800 Perfecto Miren Por ejemplo Depositando La cantidad que tuve Me dieron este oro Y miren Saqué gratis Gracias a depositar esto Unos 10 dólares Tuve una apertura bastante mala De cualquier forma Porque no me dio ninguna de las buenas Pero bueno 10 dólares gratis Que no está nada mal ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a lucrar A buscar algo Individual Duy piola Podría el skin changer Si Pero me gusta Fogármelo un poquito Sinceramente Aunque sea un poquito Duy formen el skin changer Pueden cambiar Es que es muy piola Actualmente Igual no hay tanto stock Como tenía pensado Pero igual Miren esto Skin de 1700 De 400 De 200 De 200 O sea Yo si quiero agarro esta Y busco alguna otra Por ejemplo Es más fácil Agarro este lado Primero Quiero esta Te digo Bueno Te pongo esta Pongo esta Pongo esta Me falta poner 14 dólares Y pongo esta Bueno Me faltan 6 centavos O sea que agarro la peor Listo Y pongo 257 Y me retiro 159 O sea que Me llevo un par de skincitas Gratis por ahí Así que nada gente Nos fuimos con Un poquito más de Ciento y pico dólares De profit Aprovechamos el 10% De bonus Así que nos fuimos Con 110 de profit Y como con Doscientos y pico De retirados Así que nada Espero les haya gustado Este video Si les gustó el like Suscríbanse No se olviden Que abajo Tienen el link Del sorteo De postrando Tan solo A un dólar Ya pueden entrar Así que En un tiro Es recomendable Entrar con varias cuentas Así que nada Nos vemos En el próximo video Adiós